Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió. Espérate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. Dinos. ¡Se asomó alguien! Alúsame. Espérate, alúsame. No hay nada, mira. No hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vamos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños. Vamos con los niños. Vamos con los niños. Vamos con los niños.